Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor, el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro curso de preparación para Primera Comunión, este curso que está orientado a los padres y a los catequistas. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, contenta. Bueno, y hoy terminamos nuestro primer gran bloque de este curso. Quienes escuchaban la semana pasada, les recordaba que este curso tiene dos grandes momentos, son las primeras 20 lecciones que vemos el Antiguo Testamento y sobre todo los mandamientos, y las siguientes 20 lecciones que son el Nuevo Testamento, la historia de la vida del Señor, y también como temas así fundamentales los sacramentos, la Iglesia, Nuestro Señor, en fin. Así que bueno, hoy terminamos con la historia sagrada y vamos a hablar de Judas Macabeo, y terminar este bloque, que dice así, concluyó por fin el cautiverio de los judíos en Babilonia, que estaban la semana pasada, recordarán las historias que contábamos de Daniel, allí primero con Nabucodonosor, luego esos avatares que tuvo todo el pueblo de Israel, como el Señor lo cuidó, lo llevó, y una historia, en fin, hasta hoy, ¿no? La verdad que la historia del pueblo judío es una historia de grandes problemas, ¿no? Bueno, aquí estamos ya ingresando en lo último antes de la venida de Jesús, ¿no? Entonces bueno, regresaron al país de Canán, después de haber estado exilados en Babilonia, y allí el pueblo elegido construyó el templo, pero no lograron vivir en paz. Tuvieron que luchar contra sucesivos invasores, algunos más crueles que otros. Faltaban tres siglos y pico para que naciera el Redentor, cuando su tierra fue invadida por Alejandro Magno, uno de los hombres más importantes de la historia antigua. Luego sufrieron la ocupación de egipcios y persas. Un rey sirio, Antíoco III, saqueó el templo de Jerusalén y se llevó sus tesoros. Su sucesor, Antíoco IV, hizo colocar en el templo una estatua de Júpiter y desató una terrible persecución contra los judíos. Durante ella mataron a los siete hermanos macabeos y a su madre por negarse a despreciar la ley de Dios. Entonces se levantó contra Antíoco un sacerdote israelita llamado Matatías, que se retiró a las montañas y armó un ejército para hacerle la guerra. Murió Matatías y lo sucedió como el jefe de ese ejército, un caudillo ejemplar, amigo de Dios y defensor de las buenas tradiciones de su pueblo. Era este, Judas Macabeo, que llevaba el mismo apellido de aquellos siete hermanos que entregaran heroicamente sus vidas antes que pecar. Derrotó a cuatro grandes ejércitos sirios, reconquistó el país de Canaán, purificó el templo profanado por Antíoco y restableció el culto del Dios verdadero. Antíoco andaba peleando con los persas cuando se enteró de los descalabros sufridos por sus generales a manos de Judas Macabeo. Con motivo de esas malas noticias, se enfermó de tristeza y murió. Judas Macabeo cometió un error, sin embargo. Después de triunfar sobre Nicanor, un oficial bastante competente que enviaran contra él, se alió con Roma, que era por entonces la nación más poderosa del mundo. Ese fue un error político y sobre todo una señal de desconfianza hacia Dios que lo había protegido hasta aquel momento, sin que le hiciera falta ayuda de nadie. Roma iba conquistando toda la tierra conocida. Junto con sus defectos, tenía virtudes notables. Contaba con buenos soldados que, organizados en legiones, aseguraban el orden a su paso. Había forjado un derecho, el derecho romano, que aún es modelo de equidad, su lengua, el latín, permitía que se entendieran entre sí gentes de muchos países y todavía se utiliza en la liturgia católica como un signo de universalidad. Pero ocurre que, si uno busca un aliado demasiado fuerte, corre el riesgo de que ese aliado lo termine dominando. Y eso fue lo que resultó de la alianza entre judíos y romanos. Al llegar el momento en que nacería el Salvador, los romanos ocupaban Canaán, aquella tierra prometida por Dios al viejo Abraham para su descendencia, cuya historia acabo de contar. Los tiempos estaban maduros, los plazos se iban cumpliendo, la espera llegaba a su fin. Algunos judíos piadosos y conocedores de las profecías observaban los sucesos que ocurrían en Belén, pues, según estaba anunciado, allí nacería el Redentor anunciado. Y el objetivo para esta historia sagrada es el siguiente. Destacar que todos los acontecimientos hasta aquí relatados fueron solamente antecedentes de ese instante clave que es la llegada del Mesías. Sugerir que el curso de la historia fluyó hacia Belén, conducido por la mano de Dios. Efectivamente, el centro de la historia de la humanidad es nuestro Señor, Jesús. Después del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, después que perdimos la posibilidad de ese encuentro con Dios, Dios fue tan bueno que perdonó a Adán y Eva y les prometió un Redentor, un Salvador. Pero bueno, esto que hizo el Señor al principio de los tiempos, con la creación del hombre, tardó, tardó mucho tiempo. Y la llegada de Jesús y la vida de Jesús en el mundo es lo más importante que ha sucedido en la historia de la humanidad. Para nosotros que creemos que Jesucristo es Dios y que además creemos que Jesucristo vive, a la hora de leer la Escritura o la historia sagrada, no es una historia pasada, sino que estamos estudiando algo, y ya lo veremos en adelante, estamos estudiando la vida de un hombre que vive hoy, o sea, Jesucristo vive hoy. Entonces, yo les animo, ahora que comenzamos con el Nuevo Testamento, que especialísimamente lean con devoción los Evangelios, o que se consigan una muy buena vida de Jesús, que relate la información de los Evangelios, y que nos meta, o que nos meta también un poco en la geografía, en la historia, en las circunstancias, que a veces el Evangelio no lo trae, pero un libro sobre la vida de Jesús, de un buen autor, que hay muchos, que les puede ser de gran utilidad. Conocer la vida del Señor, conocerlo, ¿para qué? Para amarlo, para imitarlo, conocerlo para tratar de, para hacernos a Él, porque, en definitiva, el camino de santidad pasa por el conocimiento y el amor de Jesucristo. Y terminamos hoy los mandamientos. Vamos a ver hoy el noveno y el décimo mandamiento. El noveno, como recordarán, es, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, ¿no? Y este mandamiento, Mónica, exige... Exige vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos. La lucha contra esta concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza. Sí, porque después del pecado original del que hablábamos, la naturaleza humana quedó lastimada, y quedamos inclinados hacia el pecado. Entonces, ese falso naturismo, naturalismo, ¿no? Que dice, bueno, que el hombre siempre, siempre busca el bien, que todo lo que se le ocurre es bueno, que todo lo que hace es bueno. Bueno, eso es no conocer la verdad de la naturaleza humana, eso es no conocer también la historia, ¿no? Porque después de ese pecado original, en los hombres ha quedado esta inclinación. Entonces, tenemos que la concupiscencia es justamente esa inclinación a lo carnal, esa inclinación a buscar la propia satisfacción en lo que tiene que ver con la sensualidad y con la sexualidad, fuera de lo que Dios ha previsto. Todos sabemos que el sexo es algo bueno y santo, creado por Dios, ¿no? Pero también le ha dado una finalidad y le ha dado un ámbito. Entonces, cuando la sexualidad o la sensualidad sale de ese ámbito para el que Dios lo ha creado, que es para que marido y mujer, para que los cónyuges se manifiestan, el amor, ese amor que manifiesta esa unión y que además permite el surgir de una vida, ¿no? Nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, los hombres, después de ese pecado original, con esa concupiscencia, tenemos que dominar las pasiones. Las pasiones hay que dominarlas. Entonces, esta lucha con la concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza. O sea, templanza es darle, por decirlo de alguna manera, al cuerpo un poquito menos de lo que pide. Templanza quiere decir que uno pone límites en la comida, en la bebida, en el descanso. O sea, hay que comer, hay que descansar, pero tiene que ser con medida, con orden, porque si no también pareciera como si el cuerpo a uno lo traiciona. El cuerpo es un gran animal, pero hay que tenerlo por las riendas, hay que tenerlo sujeto, para que vaya por donde tiene que ir. Entonces hay que, para dominar la concupiscencia, tenemos que vivir la templanza. Entonces, Mónica, el noveno mandamiento, ¿qué es lo que prohíbe? Prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a acciones prohibidas por el sexto mandamiento. El bautizado, con la gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados, alcanza la pureza del corazón mediante la virtud y el don de la castidad, la pureza de intención, la pureza de la mirada exterior e interior, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación y con la oración. Entonces estos son los medios que tenemos que aprovechar para vivir bien la virtud de la pureza, la virtud de la castidad, que tienen que vivir todos, cada uno según sus circunstancias, los casados como casados, el sacerdote como sacerdote, los novios como novios, porque todos tienen que vivir esta virtud de la pureza, esta virtud de la castidad. Entonces hay que aprovechar la gracia de Dios a través del sacramento de la Eucaristía, a través del sacramento de la penitencia, pedirlo en la oración, y como nos dice el catechismo, ¿no? Viviendo la templanza también, la mortificación, sin hacer cosas raras, pero sin dejarse llevar, digamos, por la pasión. Esto que estamos diciendo ahora, hoy por hoy hay mucha gente que dice, pero esto es impensable, ¿no? Esto no es lo que dice en general la televisión, no es lo que dicen los medios de comunicación, no es lo que se manifiesta en las películas, todo pareciera que, o muchos, a veces de lo que se dice o se hace, afirma, bueno, vos hacéis la tuya, lo importante es que te realices, que hagas lo que vos quieras, que hagas lo que quieras, cuando quieras y como quieras, lo importante es que estés bien. Y todo eso hay que verlo bajo la lupa, digamos, de cuál es la voluntad de Dios. O sea, si uno realmente quiere ser feliz, uno tiene que vivir conforme a lo que Dios ha pensado para cada uno. Si uno se dedica egoístamente a buscar el placer, el placer sexual, el placer de la comida, el placer del materialismo, bueno, al final uno será un verdadero infeliz, porque el hombre está pensado para cosas grandes y el corazón del hombre no le alcanza con esas cosas que realmente son malas porque lo alejan a uno de Dios. Entonces, aunque quizás no tenga mucho marketing hoy por hoy, digamos, hablar de la pureza, de la castidad, pero es importante porque es el camino a la felicidad. Hay mucha gente que está muy frustrada, hay mucha gente que está muy infeliz porque se ha alejado de Dios, porque no ha vivido conforme al querer de Dios y porque no ha vivido estas cosas. Una vida ordenada en este plano también. Bueno, ¿qué es lo que exige la pureza? Bueno, entre otras cosas, el pudor. El pudor. El pudor que regula las miradas y gestos en conformidad con la dignidad de las personas. El pudor libera del difundido erotismo y mantiene alejado de cuanto favorece la curiosidad morbosa. También es conveniente para poder vivir la virtud de la caridad, de la castidad y de la pureza que haya un ambiente social que acompañe, ¿no? En teoría, el Estado, el gobierno debería justamente ayudar a los ciudadanos a que puedan tener una vida sana en esta materia, ¿no? Sobre todo, además, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los más chicos y con los menores, porque a veces puede haber grandes abusos en esta materia. Entonces, la autoridad tiene que poner límites, límites a lo que es la pornografía en la calle o en la televisión. En fin, hoy hablar de la parada censura es una cosa que no se puede, pero, digamos, cualquier padre de familia cuida a su hijo para que, no sé qué, nada le vaya a hacer daño. También depende de la edad que tenga, ¿no? Pero es algo de sentido común y algo de mucho sentido sobrenatural. Esto es importante y hay que arrasar para que efectivamente se mejore un poquito el nivel en los medios de la televisión, en el teatro, en el cine, en la calle, la forma de vestirse también, lo que es la moda. Muy bien. Décimo mandamiento, entonces, no codiciarás los bienes ajenos. Este mandamiento complementa al precedente y complementa también al octavo y exige una actitud interior de respeto en relación con la propiedad ajena. Prohíbe lo que es la avaricia, la avaricia es algo que está en el corazón y que realmente lleva al hombre un egoísmo tan grande de querer y querer y querer para uno y para sí y nada para los demás y todo tremendo la avaricia. El deseo desordenado de los bienes de otros y también la envidia, que la envidia es, Mónica, consiste en la tristeza experimentada ante los bienes del prójimo y en el deseo desordenado de apropiarse de los mismos. El corazón y los sentimientos también hay que educarlos, hay que educar la afectividad y hay que educar el corazón para que sea generoso, hay que educar el corazón para que se brinde a los demás, hay que educar el corazón para que tenga espíritu de servicio. Los niños que ven esto en sus padres después lo viven con mayor naturalidad. Hoy por hoy en general a veces lo que se ve es que la gente está a veces mucho en lo suyo, digamos, todos un poco, pero hay que luchar contra justamente esa tendencia desordenada a ser egoísta, a encerrarnos en nuestras cosas, a no pensar en los demás, a solo preocuparse en lo de uno y les digo, por acá está la felicidad porque el hombre ha sido creado por Dios para la donación, para la entrega, para darse a los demás, para abrirse a los demás, para recibir a los demás, por eso estos pecados que llevan a anquilosar el corazón, la envidia, la avaricia, todo esto lleva claramente a la frustración, a la infelicidad. Entonces, el desprendimiento porque la pobreza cristiana no está en no tener, sino que es estar desprendido, porque uno puede tener mucho, 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 es una persona desprendida y uno tiene mucho, mucho, pero es generoso y da a los demás y da trabajo y ayuda a los más necesitados y al contrario, quizás una persona puede no tener nada y ser envidioso y ser avaro y no compartir nada, o sea que de lo que se trata es de ser desprendido, es de darle a las cosas el valor que tienen, poniendo a Dios en primer lugar, a los demás y después las cosas materiales que son buenas, pero darles el valor que tienen. Por eso repetimos, el desprendimiento de las riquezas según el espíritu de la profesa evangélica y también el abandono a la providencia de Dios que nos libera de la preocupación por el mañana, nos prepara para la bienaventuranza de los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Así lo dijo nuestro Señor en el sermón de la montaña, bienaventurados aquellos, los pobres de espíritu porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, los que son personas desprendidas porque no se puede amar a Dios y a las riquezas, no se puede hacer compatible lo que se rechaza. Por eso vivamos el desprendimiento y si alguna vez estamos apegados a las cosas, vivamos también el desprendimiento material de dar. O sea, yo a las personas en los retiros muchas veces les digo que un buen ejercicio a la vuelta de un retiro puede ser sacar todo lo que uno tiene en su armario, en sus roperos, en sus cajones, en el escritorio con varias bolsas. Entonces, bueno, lo que uno necesita y está en buen estado y lo usa, uno lo guarda. Aquello que está roto, que no sirve, lo tira. Y lo que uno no usa y está en buen estado, lo regala, lo da otra persona. Yo no sé si es andar acumulando y acumulando y acumulando, desprenderse. O sea, tener lo que uno necesita y además en ese sentido no es malo también aspirar a tener más cosas y mejor, pero desprenderse también de lo que uno no utiliza y dárselo a otro. Siempre hay gente que necesita más que uno. Y en este desprendimiento, ya les digo, está en la vida eterna, bienaventurados los pobres porque ellos es el reino de los cielos, nos dice Jesucristo. Muy bien, Mónica. Entonces, es nuestro momento. Nuestro retito, catequesis especial. Catequesis especial es una de las ramas de la catequesis que va dirigida a los predilectos del Señor. Vamos a recordar aquel pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, que estaba Jesucristo predicando en tierras de Judea y de pronto se le acerca alguien con un grupo de niños para que el Señor les impusiera las manos. Viendo que se aproximaba una interrupción al Señor por esta visita de los niños, los discípulos poco se desesperan y quieren impedir que el Señor atienda a los niños. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Dice, lo leemos en la pantalla, dejen a los niños, no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y si hablamos de catequesis especial hablamos de personas con capacidades diferentes. Entonces, en estos tiempos de hedonismo, en tiempos de egocentrismo, en tiempos en los que la imagen tanto importa, es bueno que recordemos, sobre todo los catequistas, los padres de familia, que lo que dice la Constitución Pastoral Gaudum et Spes del Concilio Vaticano II que es para la Iglesia en el mundo. En su número 35 que nos dice que las personas, la persona vale más por lo que es que por lo que tiene o sabe hacer. Y, con el tema de la catequesis especial quiero compartir con todos ustedes algo muy lindo que es un mensaje que pronunció Su Santidad Juan Pablo II en enero de 2004 en el Simposio Internacional sobre Dignidad de las Personas con Discapacidades Mentales. Y dice así, los derechos y las obligaciones son iguales para todos los seres humanos, no únicamente para los sanos. La sociedad debe ayudar a las personas con discapacidad para que puedan desarrollar todos sus dones. Esa es la base de las sociedades justas y solidarias. La calidad de la vida dentro de una comunidad se mide en buena parte por el compromiso en la asistencia a los más débiles y a los más necesitados y en el respeto de su dignidad de hombres y de mujeres. El mundo de los derechos no puede ser solo prerrogativa de los sanos. Se deberá facilitar la participación de la persona con discapacidad en la medida de lo posible, en la vida de la sociedad y ser ayudada a desarrollar todas sus potencialidades de orden físico, psíquico y espiritual. Este mensaje es muy importante que lo tengamos muy presente. La presencia y la existencia de grupos de catequesis especial, hablo de familia, catequista y catequizandos, a la iglesia nos enriquece muchísimo porque ellos tienen algo, tienen una capacidad altísima, ¿saben de qué? Capacidad de amar. Padre Juan María, te toques. Muchas gracias, muy bien, Mónica. Bueno, y vamos a hablar un poquito ahora de la, continuamos hablando de la misa, ¿no? Ya en los ritos iniciales, una vez congregado el pueblo, el sacerdote y ya los ministros revestidos con los ornamentos sagrados, avanzas hacia el altar en este orden. Primero, el turiferadio y el turívula, es donde se pone el incienso, es el que está primero en esta procesión. Los ministros que llevan los sirios, como se ve aquí en la foto, aquí está el incienso y aquí está el turívula que no se ve, los ministros que llevan los sirios encendidos y en medio de ellos el acólito u otro ministro con la cruz, los acólitos y otros ministros. Después el lector que puede llevar un poco elevado al evangeliario, pero no el leccionario, el sacerdote que celebra la misa, aquí tenemos llevando el evangeliario en la foto, si usa ese incienso, el sacerdote antes de iniciar la procesión pone incienso en el turívula, lo bendice con el signo de la cruz sin decir nada. Entonces, si hay canto, bueno, el coro iniciará el canto de entrada mientras la procesión se dirige hacia el altar. Al llegar al altar el sacerdote y los ministros hacen una inclinación profunda, la cruz con el fije de Cristo crucificado llevada en procesión puede ser colocada junto al altar como cruz del altar, como esta debe ser una sola, aquí ya será llevada a otro lugar si ya hay otra cruz sobre el altar. Los candeleros se colocan sobre el altar junto al mismo y el evangeliario se pone sobre el altar también. Entonces, el sacerdote se acerca al altar, lo venera con un beso, que tiene un beso de amor, no como el beso de Judas. Luego, según las circunstancias, incienza la cruz y el altar en torno a él y concluye esto, el sacerdote se dirige a la sede. Una vez terminado el canto de entrada, estando todos de pie, el sacerdote y los fieles hacen la señal de la cruz y el sacerdote dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo responde Amén. Luego, vuelto hacia el pueblo y extendiendo las manos, el sacerdote lo saluda con una de las fórmulas propuestas, también puede hacer una pequeña introducción para hablar del santo del día o de la misa que se celebra. Luego, si el acto penitencial se canta o se dice el Señor Tempiedad o Kireleison y luego, si está prescripto, si es domingo, fiesta de guardar, se reza o se canta el Gloria. Después, el sacerdote invita al pueblo a orar con las manos juntas diciendo oremos y espera unos minutos haciendo un poco de silencio de oración y después de ese silencio lee la oración colecta, que esa oración está perfectamente vinculada al santo que se celebra ese día o a la fiesta que se celebra ese día o a la misa si es una misa votiva o ritual. La próxima lección comenzaremos con el Nuevo Testamento. Quienes quieran escribirme, si tienen dudas, si tienen sugerencias, si tienen algo que compartir, pueden hacerlo aquí a mi dirección de correo JuanMariaGallardo todo junto arroba gmail.com y si quieren bajar la información esta que ofrecemos lo encontrarán tanto en institutodeoteología.org como en oracionesydevociones.info Bueno, será hasta la próxima muchas gracias me despido que Dios los bendiga y los haga muy santos Amén Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre Benedicto XVI en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor el Papa Juan Pablo II Estos la Iglesia el Papa y el Catecismo son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión Catequesis Catequesis